¡Suscríbete! 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 Yo no estoy tatuada. Es un delfín. No. Una rosita. Ay, menos. ¿Y qué tiene? ¿Cómo le parece? Un Hello Kitty. Ni delfín ni... Ay, Andrés, yo no me he tatuado, pues... Todavía. Todavía, pero yo creo que no lo voy a hacer. Digo que me encantan los tatuajes porque me fascina admirar. Armirar, admirar el tatuaje. Me fascina admirar el arte y los admiro impresionante. Y me ve impresionante. Sí, Andrés, porque es que imagínate, o sea, si uno con un lapicero intenta hacerse algo, pues imagínate, uno se descacha hasta el llegó. No digas que usted hiciste el de la nalga con un lapicero. No, pero en el colegio... Yo estoy seguro que tienes que tener algún escondido. Andrés, no, pero en el colegio siempre jugábamos pintándonos una cosita, un relojito, cualquier cosa. Y uno, pues, se pegaba. Entonces, casi... Ustedes, aquí en secreto, el compromiso. Vamos a descubrir si Catalina Vázquez tiene tatuajes. Vamos. No tengo tatuajes. Yo después les muestro. Todavía no. Es más, así sí me toqué con celular, pero yo les comparto esa primicia aquí en Café. Andrés, yo realmente he ido cambiando mi visión frente a las personas que se tatúan. Ah, ¿estos también pensaban lo mismo? Sí, yo pensaba... Sí, y ¿sabes cuándo empecé a pensar eso? Cuando mi hijo, como a los 12 años, o un poquito más chiquito, me dijo, mamá, me quiero tatuar. Y yo... Ni se te ocurra, pero ¿cómo te vas a tatuar? Eso no está bien. Después vas a pedir un... Pues vas a ir a trabajar. ¿Y qué te van a decir? Tú todo ejecutivo, todo hermoso, porque así me lo imagino yo, ¿cierto? Las mamás siempre somos las que pensamos eso. Y de repente te dan un tatuaje y van a decir, ay no, ese es un loco por ahí, que olvídate. Lo mismo pensaba en los míos. Sí, pero ¿sabes qué? He ido cambiando como esa visión. Y antes me parece que es un arte. Yo no sé si les he contado que yo tengo una persona muy allegada, que es como mi guía espiritual, ¿cierto? Y un día le comenté a Pedro y yo, pero mi niño se quiere tatuar. Y dijo, algo tendrá que recordar él en esta vida. Ah, yo tengo que recordar esto. Entonces, los tatuajes tienen un significado profundo de algún recuerdo que uno tiene que transmutar o trascender. Pero como no me pudo volver trascendental en este programa... No, no, no. Además que Catalina Vázquez diga, me tengo que transmutar o trascender. A mí me encanta cuando te pones así, cuando te colocas profunda. Pero hoy no es el momento, porque necesitamos profundizar en los tatuajes. Entonces, por eso le damos la bienvenida a una tatuadora que desde los 15 años se hizo su primer tatuaje y desde hace siete tatúa de forma profesional. Ella es Paula Jiménez. ¡Bienvenida a esta fe aquí! ¡Hola, Pauli! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo te ha ido, Paula? ¡Súper! ¡Muy bien! ¡No los veo! Nosotros te vemos a vos y estamos disfrutando de esos tatuajes tan espectaculares. Antes de arrancar la entrevista, ¿cómo así que a los 15 años te hiciste tatuaje? ¿Y cuál fue? ¡Móstrualo, pues! Hay que alardear con ello. No, el tatuaje ya no lo tengo. Lo tenía en la espalda, ya no se ve. Ya tengo otro. ¿En qué parte de la espalda? Muestre a ver dónde estaba, dónde estaba. ¿Dónde lo tenía? Sí, me estaba acá en la espalda y me lo taparon. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque uno es muy loquito. Uno a sus 15 años, por hacerse el primer tatuaje, nunca analiza bien qué es lo que quiere exactamente y se hace como... Me mostraron un piolín, venga, me hago un piolín. O sea, yo tenía un rival, pero así son las circunstancias porque desde que yo estoy tatuando, inclusive hago mucho cover y me llega mucho a ese tipo de casos. O sea, la persona que se tatuó, no sé, ay, es que me parecía muy lindo el tatuador y entonces me hice un piolín. Me parecía muy lindo. El piolín de Cata. El testimonio de Tasmania. No, ya sí. El testimonio de Tasmania. Voy a tatuar a una Catalina Vázquez en el corazón, hijo de madre. Ay, te quedarías tan lindo. No, 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 no. Eso sí es muy mañandres. Uno, tampoco. Tampoco hasta allá, como los que se tatúan el nombre de la pareja y después te rían. Ay, qué grave. Yo soy de las que digo que esto es maldición de cura. No, debes tatuarse el nombre de la pareja. No, debes hacer. ¿En serio? Bueno, pero el de la familia sí, porque algunas personas sí se tatúan el nombre de los hijos. Sí, sí. O sea, el nombre de los hijos. Incluso ahora se está viendo mucho el tema de los hermanos que se reúnen todos y se hacen el mismo tatuaje o se hacen un tatuaje en secuencia para todos quedar con él. Es algo muy bonito. Porque están como uniendo, no solamente pues como por sangre, sino también como en ese tatuaje simbolizan muchas cosas. Oíste, Paula, antes de saber si vos me maté tatuadas, yo necesito que la misma Catalina Vázquez te cuente esa historia porque es que ella estaba toda profunda ahorita. Cátrica, ¿cómo es el cuento? ¿Qué es que el significado del tatuaje? Entonces, ¿qué hay que cambiar y qué? Espérate, Paula, que es que se está tratando de ubicar el huequito en la arena porque tampoco le dio. Espérate. Me cachó la arena, ¿no viste? Se le dio la arena, sí. Entonces, de verdad, que ya sea quien te pregunte porque yo no le entendí el asunto. Yo me hice el tatuaje porque me parecía muy bonito, muy bacano y que yo decía, ¿y cómo va a haber de pispos con ese tatuaje, cierto? Pero ella es tan profunda. ¿Y qué fue lo que viste vos? Sí, muy profunda. Con el guía espiritual. Lo que pasa es que por mi hijo me acerqué un poquito más como al tema de los tatuajes porque yo no estoy tatuada y realmente no tengo muchos cercanos que estén tatuados. Pues Andrés, ¿cierto? Pero en mi familia no. Entonces, yo antes veía como el tema del tatuaje como que algo que no iba a pasar por mí ni por mi familia y se acerca mi hijo y me dice, mamá, me quiero tatuar. Y yo pues pegué el grito en el cielo, bueno, y empecé como con todas estas ideas preconcebidas y le investigué, investigué un poquitico sobre el significado de los tatuajes. Y yo tengo a una persona muy cercana que es adorada, él no juzga, él es una adoración. Yo he crecido tanto y por eso ahora yo, Andrés, no lo molesto tanto, gracias a este guía mío. Y me dijo, genial, Cata, algo tendrá que recordar tu hijo que quiere tatuarlo en su piel y quiere llevarlo y tenerlo presente para recordarlo por siempre. Me quedó sonando y yo en algún momento le pregunté a mi hijo qué era lo que se quería hacer y él se quería tatuar. Me mostró una imagen muy linda, pues muy simple y era el ave Fénix. Y yo, ay, qué es eso tan bonito. Entonces, desde ahí me empezó como a interesar. Él cada vez me dice, mamá, de cumpleaños me regalas el sí del tatuaje. Y yo, no me pidas eso, o sea, mejor dicho, eso ha sido una cosa de todo el tiempo. Pero me parece como muy chévere ese significado que cada persona le quiere dar. Cuando se te acercan estas personas con algún significado particular, ustedes como tatuadores yo creo que tienen como esa misión de recomendarles si sí deben hacerlo o si mejor cambiar la idea. Historia para que le preguntara que si sí le recomiendan o que no le recomiendan. Bueno, mira, yo digo que el asunto del tatuaje es algo muy simbólico, es algo en lo que una persona trasciende. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tú tienes algo o te pasa algo en la vida y quieres de pronto representarlo o simplemente ves alguna imagen que te gusta y tratas de hacerla. En el caso mío, por ejemplo, yo tengo muchos clientes que son psicólogos, mucho que son psicólogos, y ellos ven esto como una cosa muy bonita. No solamente hay que tener como el buen consejo del tatuador, sino también tener, ¿cómo se dice? Total confianza con esa persona. Porque es un tema de energía, es un tema muy bonito. Y obviamente, uno de los primeros tatuajes sí les da significado, pero llega un momento cuando tú ya pasas de los 40 y algo, donde ya simplemente te gustó un aguacate, te tatuas un aguacate, te gustó, no sé, pues yo quiero hacer un aguacate. La llanta que se tatuó, André. Que me pasó una llanta, que yo quiero que me pase la llanta. Oíste, Paula, absolutamente claro eso, pero entonces también creo que aprovechemos para esos personajes, yo no me quiero quitar mi llanta, mi llanta me encanta, pero sí hay quienes no están tan cómodos con su tatuaje. Hay técnicas para, no para remover, pero sí como para de pronto tatuar encima, disimularlo, hacer otro tatuaje o mejorarlo, ¿eso se puede? Sí, claro. Inclusive mi primer tatuaje fue un cobre. Yo hice un cobre a, sí, el primer tatuaje que yo realicé hace siete años fue un cobre. Y ese cobre se lo hice a un empleado. Un cobre. Perdón, 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 Paula. Es que sabe que le entendió la, es que Catalina te entendió que había tatuado un coco. Un coco de palmera, no. Repita conmigo, Catalina. Por favor, por favor, repita conmigo. Un cobre, cubrir, cobre, cubrimiento. Y aquí, por favor, Paula. Un cubrimiento, un cubrimiento. Sí, sí, un cobre. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se puede realizar. En el caso mío, a mí me gusta mucho realizarlo porque realmente tú lo que haces es salvar esa piel, salvar ese momento de esa persona porque de pronto en el momento en que se hizo el tatuaje no estuvo cómodo o estaba ebrio o una cantidad de cosas. Es porque cuando uno se quiere tapar un tatuaje realmente es porque pasa algo malo en él. O sea, o pasó algo en el momento del tatuaje o pasó algo después y lo quiere borrar. O sea, como en el caso de las parejas. Que hoy me hice un tatuaje con mi pareja, pero ya no estoy con ella y quiero borrarlo. Eso sí ocurre. Paula, y qué maravilla. Quiere decir, Andrew, que tenemos solución para las personas que ya se repitieron y que lo pueden cambiar. O sea, ¿dónde te pueden encontrar esas personas que quieran no solamente hacer covers, sino que por primera vez quieran hacerse un tatuaje o seguir dibujando arte en su piel? O en el caso de una persona que sea joven, que sea mamá y que quiera llevar a su hijo, estar totalmente tranquilo. También. Sí, qué directazo, pero me parece muy bien. Sí, claro, sí. Yo hace poco tatué a mi hija de 16 años y casi me muero. O sea, temblé la primera media hora, más o menos. Bueno, las redes. Necesitamos encontrarte. Sí, como mamá es difícil, es muy difícil. Entonces, yo tengo un estudio que está ubicado en este momento en el segundo parque de Laureles. Se llama Santa Rosa Tattoo. Sí. Y allá me pueden encontrar. Adicional a eso también hay una chica que perfora. Entonces, pues hay dos opciones. Porque muchas veces el papá de primer ajo no deja hacerse el tatuaje, pero sí la perforación. Entonces, pues ahí es como voy. Sí, señora. Paula, abrazote. Tan bella. Y de verdad, qué rico que estés con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Qué bacana que hay en este tipo de programa. Qué rico. Nos encantaron esos tatuajes. Y te digo que nos quedamos muy felices de saber que la rosita de la nalga de Catalina la podemos mejorar. Nos vamos a unos mensajes institucionales y ya seguimos aquí en Capetín. Que yo no me he tatuado. Que voy a buscarle el tatuaje. Estás viendo Cafetín. Continuamos en Capetín. No el Capetín. Hoy hablando de tatuajes, de tatuados y de tatuadores. De todas esas personas que han decidido marcar su cuerpo y con significados o sin ellos, pues cada uno está libre de hacerlo. Y por eso también le digo a ustedes, estamos en la libertad de irnos a tomar un cafecito. Ay, qué bien. Sí, señora. Maravilloso. Nos hace falta el café. Ay, cierto que sí. Ya en un minutico nos vamos a ir con otra tatuada. Me encanta decirle lo de la tatuada. ¿Le sirvo, cierto? Sí, sí. Un poquitín, porfa. Pero ¿sabe qué? Es que me quedó sonando otro asunto. Ajá. Muy rápidamente, Catalina. Si usted ha visto, si a nosotros los tatuados nos molestan tanto en la calle que porque tenemos antecedentes y no sé qué cosas, porque es en serio que la gente lo piensa, cuando tienen perforaciones, ustedes no se alcanza a imaginar. Creo que nos hace falta más tolerancia ante la distancia. La diferencia entre la diversidad, sí. Oiga, yo creo que yo sería uno de esos. Sí, te llenarías de areticas por todas partes. No, si me hubieran dejado porque mi mamá me iba, mejor dicho, levantándome, andando en la jeta cuando... O sea, que yo el primer hito me iba a hacer una perforación aquí. No, es más, me la hice chiquitica. ¿Cómo le parece que me escondí en el colegio? Estaba en décimo. Me puse hielo y con una aguja capotera. André. Sí, señor, capotera. ¿Usted sabe que es una aguja capotera? Obvio, sí. O sea, eso fue hemorragia. Todas las niñas bien hemos sabido coger una aguja capotera. Y le cuento que me tuve que esconder porque yo le tenía pavor, terror a que me vieran mi papá y mi mamá. Eso es el que hace imaginar cómo se me encontró, cómo decimos por ahí, cómo se infectó. Y claro, por tenerle miedo a los papás, entonces uno se encierra y hace esas bobadas. Eso no se hace. Ese no es el mensaje. Yo creo que es educarnos, formarnos y respetar en la tolerancia y en la diferencia. Al que le gustan estas cosas, simplemente que se pueda acercar con tranquilidad y recibir los consejos de los hermanos, de los papás y que seamos un poquito más abiertos como lo están haciendo sus hijos. Vamos por la videollamada. Hay cosas que creo que no me han contado todavía, pero bueno. Ah, pero si quiere aquí se las contamos en Cafetín. A mí me encantaría. Ah, ah, déjenme mis angelitos quietos. Ay, güey, nunca. Me encantaba. El tema del tatuaje es el tema que estamos hablando, mirando, revisando, porque es que Andrés, yo como mamá tengo una responsabilidad con mis hijos. Una cosa es lo que yo haga conmigo y otra es lo que como mamá pueda yo hacer o permitirles. Sí, señora. Y cómo le parece que ya está lista nuestra videollamada con una persona, una mujer que también se tatuó. Hoy estamos hablando con las mujeres que tomaron esta opción. Ella es Maro Callejas y Maro Callejas también es fotógrafa y también artista de maquillaje. El aplauso y el picole a Maro Callejas. Hola, Maro. Gracias. Maro, bienvenida a Cafetín. Qué rico que estés acompañando. Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Súper bien. Ahí estamos viendo todos esos tatuajes que tenés. ¿Cuántos tenés? Sí. Tengo 35. Ay, Dios mío. ¿Y a qué edad empezaste a tatuarte? A mis 18 años. Viste, Andrés, 18 años. Ya tengo 26. Es decir, una elección. Sí. Es una elección responsable. Sí. ¿Vos recomendás que siempre esperemos la mayoría de edad para tomar esa decisión de tatuarnos? ¿O qué pasa cuando los pelados de 12, 13, 14 años deciden tatuarse? ¿Te parece lo recomendable o no? Yo pienso que uno debe tatuarse cuando sepa qué va a hacer en su vida. O sea, yo sé que, pues yo supe en ese momento que iba a ser fotógrafa y maquilladora, que iba a ser independiente y que eso no me iba a estropear, digamos, con mi carrera. Pero creo que dependes de eso más que todo. Y obviamente, pues sí, tenés los 18 años. Claro, es que precisamente eso es lo que yo le digo a mi angelito. Bueno, mi angelito tiene 16 años. Yo les digo a mis niños, porque es que... Pero yo le digo a él, cuando seas mayor de edad, hablamos del tema de los tatuajes. Y él cada rato es, faltan, o sea, me empezó a contar los años, de verdad, faltan 5, faltan 4, ahora ya faltan 2, Dios mío. Sí, sí. ¡Qué nota! Pero sí. Pero cuando te hiciste ese primer tatuaje, ¿qué te hiciste? Y después, ¿te arrepentiste o nada, para adelante con él? No, es este, esa crucecita. No me arrepentí, pues, porque hace parte de mi fe y obviamente es muy importante para mí. Sí, Maru, y sobre todo cuando nosotros de pronto tenemos tantos tatuajes como vos, Catalina estaba diciendo en el segmento anterior que cada tatuaje tiene un significado muy importante. Cuando uno ya tiene 30 y pico, ¿ese significado se importa tanto o se deja llevar también por el gusto, por la estética? ¿Cuál es el criterio de evaluación para decir, voy a hacerme mi tatuaje número 60? Yo creo que también es el gusto, pues, el tatuaje es un arte precioso y, pues, tengo amigos tatuadores que hacen diseños increíbles. Entonces, si me gusta y no tiene, no atenta, digamos, contra mis preceptos, yo me lo hago. Pero casi todo empezó por un significado, eso sí es cierto. Viste el tema de los significados tan importantes. Maru, aparte de esta forma de ver la vida desde el arte, desde tu visión de fotografía, ¿qué es lo que te gusta resaltar en esos tatuajes cuando estás haciendo esas fotografías? Pues, los colores. Me gustan mucho los colores, los diseños. Me gusta mucho, por eso me gusta mucho el neotradicional y el tradi, porque tiene forma como de cajitas, entonces parecen de mentiras y eso me gusta mucho. Sí. Maru, rápidamente, porque ya vamos cerrando con este programa con Café In. Mira, la experiencia me ha dicho que cuando uno está tatuado no todo el mundo está conforme, igual uno es el que tiene que estar conforme, pero es evidente que llegas a ciertos lugares, te miran, no te miran muy bien. ¿Has tenido de pronto alguna experiencia incómoda por estar tatuada? ¿Y tan tatuada? Pues, creo que una. Si ha sido así, de una vez dejar esa reflexión de tolerancia para los que pensamos y nos queremos ver distintos. Sí, mira, pues más que todo me ha pasado con las señoras. Cuando hago mis hilos de maquillaje, hubo una señora que me decía que yo porque me tatuaba, o sea, no entendía. Y pues me dijo, pues como cosas bíblicas y todo el cuento, pero yo soy cristiana y yo sé por qué lo hago y no atenta contra mi fe, entonces solamente la dejé hablar porque pues es respeto también. Pero, de resto no me ha pasado así como mucho en cuanto a que me miren horrible ni nada de eso. De pronto, pues sí, no me he dado cuenta y realmente igual yo me siento hermosa y para mí esto debe tener un respeto profundo porque no cualquiera lo hace. Esto es súper eso de hacer para que quede bonito y para que dure tanto tiempo así colorido. Entonces, creo que es un arte, o sea, creo que la gente lo debe como un arte, más que como algo de nuestra personalidad en cuanto a juzgarlo y eso. Entonces, nada, pues espero que la gente tenga más respeto sobre esto. Estamos completamente de acuerdo. Ahora la mirada es diferente y eso sí, muy importante, saber en dónde se hacen los tatuajes, obviamente, por temas de salud. Maro, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos seguir viendo no solo tus tatuajes, sino esas fotos y esos maquillajes tan espectaculares que haces? En Instagram me encuentran como Maro Callejas Makeup y ahí pues hubo mucho contenido, también hago muchos videos, entonces aprendan conmigo. Sí, señora, Maro Callejas, bienvenida. Gracias, la despedimos. Gracias, Maro. Gracias, Maro Callejas. O sea, ¿se acuerdan del capítulo cuando estábamos dramáticos? Voy a descubrir el secreto más profundo de Catalina Vázquez y sus tatuajes. No lo puedes hacer. Aquí, sí, señora. No tengo nada y no, chao, nos despedimos de Cafetín. Bueno, por hoy tocó. Y yo me rezo hoy diciéndole a Andrés, que es la abobada tuya. Le faltó que tome su pico. Chao, chao, en Cafetín. ¡Ningún te aso! ¡Gracias!